¿Qué pasa con Chancay? ¿Cómo te sientes como periodista? Porque imagínate tanto dinero que gana la municipalidad como regidor, que nos nombró el pueblo, que le deben un respeto. Gana en el mapa Chancay como directorio. Ahora gana por la región, imagínate, se está haciendo millonario y está aprovechando la política. Pero lo que no compartimos es que venga a insultar así porque se le da la gana o porque no sabe el significado, qué cosa quiere decir, ¿no? Bueno, si tiene algo con el alcalde, tiene que referirse al alcalde o por lo menos que no sea tan cobarde y decir, bueno, tal periodista, tal persona es sicario. Esa es la persona que puede hablar limpiamente y que no tiene temor a nadie. Pero de esta manera yo creo que todos los periodistas estamos censurando lo que habló el señor Serrati. Provincia de Guaral, y que andando aquí como en Chancay, todos los periodistas nos sentimos de alguna manera indignados con estas declaraciones que daría a entender que aquí los periodistas son comprados por la autoridad. Él siempre va a decir que todo lo que hace el alcalde, no, olvidándose de la mayoría del pueblo, él siempre está en desacuerdos. Ese es el personaje que tenemos ahí en Chancay, que es una pena, no, es nuestro amigo, pero me da mucha pena, aunque él diga no, me da pena porque la persona se conoce por lo que habla y cómo se comporta. Él no puede decir que Julano, si estamos teniendo el respeto de que sea una autoridad, qué pena que me da que tengamos una autoridad en el Chancay, que fue nombrado por la mayoría, para que se exprese de esa manera y dé un concepto malo a la juventud y a la población. Estoy escuchado y estoy viendo en la página que han colgado también los amigos de Guaral, donde está saliendo a nivel internacional, nacional, sobre las expresiones de este señor acá, de este señor regidor, ¿no? ¿Funcionario del gobierno regional también? Claro, mira, tiene tantos cargos que, bueno, no sabe lo que dice tampoco, ¿no? Y él prácticamente está haciendo que haga mal a su misma familia, ¿no? Porque imagínate un señor regidor, un señor que gana por el marco, un señor que representa al gobierno regional, ¿no? De Lima Provincia se exprese de esa manera. Claro. ¿Qué conducta podemos tener a un futuro que quiere ser alcalde de repente con esa conducta? Yo le invito a que haga pública sus disculpas, que haga, acepte su media culpa sobre lo que ha tenido como ser humano y que se disculpe. Yo voy a estar allá y voy a hacer un programa y lo voy a invitar para que diga cuáles son los periodistas que son sicarios para él. Sí, tiene que nombrar con nombre. Esa es la persona que no es cobarde. No ven a tirar la tierra y esconde la mano. El mensaje es que le pide las escupas al pueblo y también al periodista.